Hola, ya vimos que en todo el mundo surgieron protestas sociales, pero ¿qué pasó en América Latina? Acompáñame en el siguiente video en donde explicaré brevemente la movilización social que vivió Latinoamérica, qué influencias tuvo y qué logros se alcanzaron. No te muevas de tu lugar. La situación social que vivió Latinoamérica no fue diferente a la que se vivió en el resto del mundo. Movilización y protesta social contra gobiernos autoritarios y centralizados, además de militarizaciones por parte de potencias mundiales, fueron parte de los males que compartieron algunos países como Chile, Cuba, Puerto Rico, que hasta la fecha sigue siendo colón estadounidense, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Venezuela y México, por mencionar algunos. La cuestión política era difícil en países que se encontraban en vías de desarrollo y se vieron inmersos en conflictos armados como lo fue la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. La radicalización que tuvieron algunos movimientos revolucionarios solo fue la respuesta a la violencia vivida diariamente y a la injusticia social que países como México, Brasil y Cuba padecieron en los años 60. Hay que tener en cuenta que estos procesos fueron el cúmulo de mucha lucha política y social desde años atrás, y si bien hubo lugares donde tuvo lugar primero una protesta, nada cedió fortuitamente, pues la movilización formó parte de un proceso de concientización respecto a la situación mundial y nacional que vivió cada país. Europa pasó por diversas revoluciones como la Bolchevique, el Mayo francés, donde miles de estudiantes se unieron con obreros en diversas manifestaciones, en una búsqueda de derechos laborales y apoyos escolares, y la Primavera de Praga, que pedía la liberación y división de Checoslovaquia en dos repúblicas, la Checa y la Eslovaca, donde además se buscó la libertad de medios, la democratización, la descentralización de la economía, el derecho a viajar, entre otros, siendo la división el único triunfo de este movimiento. Todo lo anterior marcó la manera de pensar y actuar de algunos personajes que tuvieron influencia en la movilización latinoamericana. Además, se retomaron algunas ideas, modos de protesta y recursos visuales, teniendo a la gráfica y a las consignas usadas en Francia como un referente que se utilizó en la segunda mitad del siglo XX en México. Aunque se tenía apoyo internacional y unión entre los diferentes países latinoamericanos, cada uno libró sus propias luchas de diferente forma, respondiendo a su contexto y a su situación particular. Entre los movimientos más sonados estuvo la Revolución Cubana, la cual dio fortaleza y esperanza a otros países como México, en donde hubo movilizaciones celebrando el triunfo de esa lucha. Sin embargo, nuestro país estaba inmerso en sus problemas internos y la relación con Cuba no era del todo beneficiosa, ya que sus ideas representaron una amenaza hacia el Estado mexicano. Además, dificultaba la relación con Estados Unidos, país que también tuvo conflictos armados e ideológicos con la ahora extinta URSS. Cabe mencionar que Cuba recibió apoyo de esta, por lo que puso la relación con Estados Unidos en extrema tensión, tanto que, hasta la fecha, no se ha modificado, pues le impuso vetos, le cerró relaciones y dejó un sinfín de problemas políticos. Ante eso, algunos cubanos salieron rumbo a Miami, donde la presencia de latinos sigue siendo mayoría. En el vecino del norte también se dieron diversas movilizaciones por parte de latinos radicados allá, los cuales pedían que se respetaran sus derechos y se pusieran fin al sesgo social y laboral que padecían desde décadas atrás. En Chile, un levantamiento armado por parte de una fuerza política contra un régimen autoritario fue lo que desencadenó protestas y disolución social. Sin embargo, en los años 60, varios países sufrieron de dictaduras antes de lograr cambios en su política. Algunos de estos fueron Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay. Suscríbete a nuestro canal para conocer más sobre arquitectura e historia. Para el caso mexicano, las gestas de movilización se dieron durante todo el siglo XX, pero hubo un levantamiento en particular que es recordado por la violencia sufrida, los miles de fallecidos y la imagen del estudiante en pie de lucha que quedó de aquellos tres meses de constante toma de calles, apropiando los espacios públicos y privados, así como de la ciudad. Se refiere al movimiento estudiantil de 1968, en donde un sinfín de escuelas se movilizaron con la bandera de la democracia por delante. Muchos sueños y ganas de que las condiciones para el estudiantado mejoraran. Los hechos ocurridos el 2 de octubre sin duda marcarían un antes y un después en la protesta social mexicana, pues los niveles de violencia manejados por el Estado mexicano, si bien ya se conocían, en este momento tocaron a no solo un sector, sino a personas que, desde fuera, apoyaron al movimiento y sus demandas. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue autoritario en su máximo esplendor. La constante amenaza por parte de Estados Unidos por una supuesta conjuria comunista y los infiltrados en la movilización estudiantil, así como los estragos de la modernidad, fueron piezas clave de cómo se gestó la represión hacia los estudiantes. De todo esto, nos quedan grandes experiencias. La muerte de líderes como el Che Guevara, que fue el líder en la Revolución Cubana, sin duda marcaría la historia de los movimientos latinoamericanos, que también se apoyaron en figuras como Martin Luther King, quien, por décadas, se manifestó por el reconocimiento de los derechos de las personas afroamericanas y en la defensa de los pueblos originarios. La situación social se reflejó en cada ámbito. Hubo cambios enormes en el pensamiento de las sociedades, apertura y libertad de expresión, además de los espacios que después se convirtieron en referentes de luchas específicas y momentos históricos de cada nación. La ciudad era escenario de todo esto. La construcción de nuevos centros de trabajo y vivienda reflejaron este cambio no solo en el pensamiento, sino en la forma de la movilización. Su conformación ayudaría y brindaría nuevos espacios públicos para reuniones, mitines y marchas. Hoy en día, cuando caminamos por estos sitios, recordamos parte de nuestra historia, generamos nuevas memorias y resignificamos los espacios. La movilización social en esta década fue indispensable para poder generar cambios sistemáticos. La ciudad no solo se vivía, sino que también formó parte de toda esta lucha social, siendo el escenario principal cuando miles de personas salieron a gritar y se unieron en una sola voz, la de vivir dignamente, combatir injusticias y erradicar a toda costa la violencia que el Estado mantenía. En el siguiente tema, veremos la conformación de las ciudades y escenarios del caos en el mundo, la influencia que esta nueva arquitectura y las nuevas formas de habitar y transformar el espacio tuvieron en el caso mexicano. ¡Vamos juntos en esta aventura! ¡Vamos juntos en esta aventura!